Ángela, buenas noches. ¿Cómo me le va? Bueno, muchachos, ustedes me dicen si ahí se está viendo la pantalla. Listo, tranquilo, no se preocupen. Bueno, muchachos, siendo las 6 y 41 del día 17 de abril, comienza la grabación con la ficha 2708316, alfabetización informática. ¿Listo? Entonces, hoy arrancamos, muchachos, una nueva guía. Es la guía número 4, el rap número 4. Entonces, vamos a mirar de qué se compone esta guía y va a ser lo mismo como en las anteriores sesiones. Listo, muchachos, si de pronto ven a alguien que se quiere conectar y yo no lo puedo ver, le escriben, por favor. Los autorizo para que interrumpan para poderlo dejar entrar. Listo, la sesión ya se está grabando. Entonces, cualquier cosita, bien, pues, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a mirar el formato de la guía de aprendizaje. Entonces, denominación del programa de formación, alfabetización informática. El código del programa es un curso complementario. Vamos a mirar la competencia, aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales y colaborativas de acuerdo con el proyecto a desarrollar. Los resultados del aprendizaje alcanzar, aplicar las funciones de un procesador de texto según las características del documento a la hora. Entonces, lo que vamos a ver es Microsoft Word. Bueno, duración de la guía 15 horas y arrancamos. Presentación. Un procesador de texto es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de texto en una computadora. Se trata de un software de múltiples funcionalidades para la redacción con diferentes tipografías, tamaños de letra, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras opciones. Los procesadores de texto cumplen con una función similar a la que cumplían las máquinas de escribir hace algunas décadas, aunque mucho más compleja y completa. En la máquina de escribir, por ejemplo, cada letra tipeada por el usuario era impresa de forma inmediata en el papel, lo que imposibilitaba la posibilidad de borrar. Con un procesador de texto, en cambio, es posible borrar y editar el contenido en todo momento, ya que su funcionalidad básica se realiza sobre la pantalla. Entonces, miren todos los beneficios que tiene Microsoft Word, que usted puede hacer y deshacer y borrar y volver a montar antes de imprimir. Entonces, puede hacer miles de cambios antes de imprimir. Eso es lo bueno con el Word. Lo que no se podía, lo que nos cuentan en la historia con las máquinas de escribir, lo que escribió, lo que digitó, ya quedó y no había cómo borrar. Listo. El desarrollo de la presente guía permite en el aprendiz el conocimiento de las herramientas más importantes del procesador de texto, permitiendo así presentar documentos escritos que cumplan con las normas técnicas exigidas en la actualidad. El uso de la combinación de correspondencia, las referencias bibliográficas, notas al pie, tablas de contenido, encabezado y pie de página, entre otros. Formulación de las actividades de aprendizaje. El procesador de texto es un software informático que generalmente se utiliza para crear y editar documentos. Esta aplicación informática se basa en la creación de textos que abarca desde cartas, informes, artículos de todo tipo, revistas, libros, entre muchos otros, textos que después pueden ser almacenados e impresos. Los procesadores de texto ofrecen diferentes funcionalidades que varían según el programa o software utilizado. Se puede decir que estos procesadores de texto son la suplantación de las antiguas máquinas de escribir, pero con la gran diferencia que no se limitan a solo escribir, sino que poseen además una serie de características que ayudan a un usuario determinado a realizar con mayor eficacia y eficiencia sus tareas. Entonces, miremos algunos procesadores de texto que tenemos aquí. Entonces, si ustedes ven, miren lo que el primero que nos encontramos, Google Docs, ¿sí? Que son lo que utiliza Google en los formularios. Y yo también puedo escribir una carta en Google Docs, ¿sí? Tengo Microsoft Word, la suite o la office de Microsoft con todo el paquete ofimático que cuenta con Excel, Word, PowerPoint, Publisher, Access, el OneNote para escribir notas. Entonces, miren que esta herramienta de Microsoft Word es la que utiliza casi todo el mundo, ¿sí? Esa suite está en muchos idiomas y la utilizan en casi todos los lugares de la tierra, ¿sí? Esa es la más estandarizada. Miren que también nos encontramos con el blog de notas, ¿sí? El blog de notas, como su nombre le indica, me permite hacer una nota, pero no es tan potente como el Word, ¿sí? Yo puedo tener tipos de letra, tamaños, pero nunca se va a asemejar a lo que hace Microsoft Word, que es un monstruo pues grandísimo en el cual yo puedo hacer muchísimas cosas y puedo tener, pero muchas herramientas que las otras no tienen. Miren que también nos encontramos con el WordPad. WordPad, como su nombre lo indica, es un procesador de palabras tan bien limitado como el blog de notas, no es tan potente. Y nos sirve para, ¿para qué? Para crear una nota, escribir una carta, pero muy sencilla, pero no puedo tener todas las ventajas que tiene Microsoft Word. Miren que también nos encontramos un procesador de palabras que se llama Writer, ¿sí? Ese es del OpenOffice, en la cual el OpenOffice yo tengo el Writer, el Sheet, que es la hoja de cálculo, y un presentador de diapositivas como el PowerPoint. Ese Writer, el Sheet y el PowerPoint, llamémoslo así, es de la casa de Sound Microsystems, ¿sí? Y esta, esta suite que ofrecen ellos es una versión del Office que es completamente gratuita como para las empresas y las personas que no tienen dinero para comprar la suite de Microsoft. Como todos saben, Microsoft es el, el que maneja la batuta en cuanto al sistema operativo y al sistema ofimático. ¿Qué es el sistema ofimático? Entonces, son las herramientas de la oficina que yo utilizo. ¿Como cuáles? Como que se las mencioné ahorita, Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Entonces, Microsoft es el líder, el que lleva la vanguardia en cuanto a los sistemas operativos y cuanto al, al, al paquete ofimático. Miren que es, las ventas a nivel mundial de eso y por qué Microsoft tiene tanto dinero. Porque todo el mundo, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, y cada uno de nuestros hogares utiliza la suite, la suite de Microsoft. ¿Listo? Entonces, ahí vemos un poquito de repaso por los procesadores de historia que hasta el momento están, ¿sí? Bueno, entonces, miren lo que tenemos aquí. Word es probablemente el procesador de palabras más popular en el planeta, como ya les venía diciendo. Eso se debe a que es parte de la suite ofimática de Microsoft. Entonces, cuando hablamos de una suite ofimática, es para la oficina. Todo lo que tiene que ver con ofimática, ¿sí? Entonces, yo tengo un procesador de palabras, una hoja de cálculo electrónica y un procesador de palabras que son las herramientas por naturaleza estándar que utiliza cualquier oficina en cualquier parte, ¿sí? Además de eso, se cuenta con el access, que el access es un manejador de base de datos, ¿sí? Que no es tan robusta como las otras, pero con esas se pueden manejar algunas cosas, algunas bases de datos pequeñas. ¿Listo? A continuación, revisemos los elementos de la pantalla inicial de Word y escriba el nombre de cada uno de los elementos que la componen. Entonces, miren, muchachos, vamos a empezar a ver cómo está dividida la pantalla de Word, ¿sí? Que es tanto lo que tiene y ahorita ya la vamos a ver aquí en grande. Entonces, miren. Entonces, yo tengo aquí la presentación de Word. Entonces, miren, la primer barrita o la primera cosa que nos encontramos es la barra de herramientas de acceso rápido. La misma que vimos en PowerPoint. Si ustedes la ven aquí, es esta de acá arriba. Mírenla acá. Esta de acá arriba, entonces, es la barra de herramientas o cinta de opciones, como ahí nos dicen, barra de herramientas de acceso rápido. ¿Por qué? Porque miren que yo aquí tengo guardar, deshacer, rehacer, vista preliminar. Y si le doy clic en el combo, yo puedo activar o desactivar más cosas. Miren que ahí por decir algo tienen cuatro chulos o algo escogido que dice guardar, vista previa de impresión, deshacer y rehacer. Mire que yo puedo tener la impresión rápida, enviar por correo electrónico, abrir y nuevo. ¿Listo? Entonces, tiene varias cositas. Vamos a mirar qué más tiene. Tiene el número dos, la barra de título. Si ustedes ven, cada vez que ustedes empiezan, un documento nuevo en Word, él siempre les va a poner documento 1 Word. Hasta que ustedes no vayan y le cambien el nombre a ese documento. ¿Sí? Entonces, miren que ahorita los nombres, ustedes lo pueden poner hasta de 255 caracteres. ¿Cuántos, profesor? 255. Entonces, antes se contaba con la limitante que eran apenas ocho caracteres. Entonces, uno no tenía forma de nombrarlos con un nombre que eso lo guiara a uno. No. En cambio, ahora usted le puede poner el nombre que usted quiera, largo, que identifique el trabajo que está haciendo. Entonces, ustedes le pueden poner, ya saben, un nombre hasta de 255 caracteres. El número tres, la pestaña de la cinta de opciones. Entonces, si usted ve, si ustedes alcanzan a ver, mire que ahí está ubicado en el botón inicio. Miren que también está insertar, diseño, formato, referencias, correspondencia. Y vamos a mirar algo que es el número cuatro. El número cuatro dice cintas de opciones de una pestaña. ¿A qué hace referencia eso? Entonces, miren, hace referencia a que qué. Cuando yo me ubico en la cinta inicio, miren que esto tiene una serie de íconos. ¿Sí? Una serie de herramientas o íconos que me van a ayudar a hacer mi trabajo. Como en este caso, tengo el botón en inicio, tengo el botón pegar, cortar, copiar y copiar formato. Miren que también yo tengo aquí tamaño, el tipo de letra, tamaño. Le puedo aumentar, disminuir el tamaño. Miren que con este botón puedo cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa. Tipo oración. Puedo borrar el formato. Le puedo poner color de fuente a la letra. Puedo resaltar. Puedo utilizar un borar. Vamos a mirar ahorita algo que es el superíndice, el subíndice, un tachado, subrayado, cursiva y negrita. En la otra parte tenemos viñetas, números, numeración multinivel. Tenemos aumentar y disminuir sangría. Podemos ordenar. Ahora vamos a mirar este que es mostrar o revelar los códigos que yo utilizo en la hoja. Miren que aquí está para justificar el documento. A la izquierda, centrado, a la derecha y justificación completa. El interlineado. Yo puedo utilizar aquí el sombreado. Puedo utilizar bordes. Y aquí tengo los diferentes tipos de estilo que yo puedo utilizar en mi documento. Miren que aquí también tengo buscar, reemplazar y seleccionar. Si yo me paro en la pestaña insertar, miren que insertar me aparece algo parecido a lo que estábamos viendo en PowerPoint. Miren que yo tengo aquí páginas, tablas, imágenes, formas o autoformas. Miren todas las que tengo. Tengo íconos, modelos en tercera dimensión. El SmartArt que me permite hacer un organigrama. Puedo insertar un gráfico, una captura de pantalla. Puedo tener Wikipedia. Puedo activar complementos. Puedo ver videos en línea. Puedo hacer un vínculo. Puedo insertar un comentario. Puedo insertar un encabezado, pie de página. Un cuadro de texto. Puedo insertar aquí también el WordArt. Puedo tener aquí agregar letra capital, que la vamos a ir viendo. Un objeto, insertar la fecha y la hora. Tengo también agregar una línea de firma. Aquí también explorar herramientas rápidas. Puedo meter una ecuación, un símbolo. Entonces, puedo utilizar diferentes cosas. En diseño, pues los diferentes diseños con los que cuenta Word, le puedo meter un efecto, un espaciado entre párrafos, una marca de agua, color, bordes. En disposición, ¿qué tengo? Tengo las márgenes con las que yo utilizo en la hoja, la orientación, cómo la quiero, si vertical, horizontal, cómo quiero el tamaño, cuántas columnas quiero del texto, una columna, dos columnas, tres columnas. Puedo hacer un salto de página, número de líneas, guiones. Puedo aplicar una sangría, un espaciado, la posición, traer para las diferentes figuras. En referencias, miren qué puedo hacer, lo que puedo hacer con referencias. Puedo insertar una tabla de contenido. Puedo insertar una nota al pie. Puedo buscar, puedo insertar una cita bibliográfica. Ahora, ustedes han visto que cuando uno está haciendo un trabajo en Word o un trabajo en la universidad, a uno le dicen, hágala con las normas APA, hágala con las normas IEEE. Entonces, profe, ¿y cómo se hace eso? Si ustedes ven, en el Word, entre más nuevo lo tenga y lo más actualizado posible, estas normas APA van a estar actualizadas a la versión actual. Miren que en este momento, si yo miro esta APA, miren que esta APA dice sexta edición. Si no estoy mal, va como en la novena o en la décima, ¿sí? Miren que acá tengo también algo que se llama Chicago, GB, GOS, Harvard, IEEE, la norma ISO, ISO 690. Y miren todas las que yo tengo más, ¿sí? Entonces, tengo muchas cosas para aplicar en mi documento. Puedo aplicar una bibliografía, puedo insertar un título, una tabla de ilustraciones, una referencia cruzada y puedo insertar un índice. Entonces, miren todas las ventajas que esto, que tiene Word para trabajar. Miren que aquí donde dice correspondencia es donde me permite combinar correspondencia. Una carta para cinco o seis empleados. Entonces, eso también vamos a tratar de ver, a ver cómo, cómo es que se hace. Cómo yo imprimo un sobre, una etiqueta, sí, diferentes cosas. En revisar, miren, en revisar uno fundamental y de mucha utilidad, ortografía y gramática. Señores, por favor, a todo el mundo le digo, cuando usted escriba carta, cuando haga un documento, por favor, pásenle el corrector ortográfico. No manden horrores de ortografía, que es lo que saben mandar. Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo, cuando se les ponga una consulta, pásenle. Que tengan la plena seguridad, que ese corrector ortográfico les va a corregir muchas cosas y les va, y no les va a ocasionar dolores de cabeza. Entonces, siempre, por favor, pasen el corrector ortográfico. Digo. Sí. Sí. Ajá. Pero, venga, le digo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. ¿En qué versión está utilizando el corrector ortográfico? Eso es lo otro. ¿Sí? Porque, miren, les cuento. Por ejemplo, yo, en este momento, con que yo les estoy dictando la capacitación. Yo tengo instalado en mi equipo el Office 2019. ¿Cierto? Ustedes saben que hay Office más avanzados, como el Office 365. Hay otro Office que es el 2022, que salió el año pasado. Entonces, entre más yo lo tenga actualizado, va a ser mejor. Ahora, tú me preguntas, profe, ¿cómo hago yo para configurarlo? De pronto, Shirley, tú tienes el Office 365 en la máquina que lo estás trabajando. Y ese 365, como es en línea, como es de internet, algunas veces molesta mucho. ¿Por qué? Porque resulta que él toma la configuración como si estuviera trabajando en inglés, Estados Unidos. ¿Sí ves? Entonces, ese es el único pecado de ese Office 365. Como su nombre lo indica. ¿Qué significa Office 365? Que ese Office es anual. Es por un año. Y usted lo trabaja directamente guardando los documentos suyos en la nube. ¿Sí? Se supone, se supone que usted en internet haya, algunas veces no se utiliza ortografía. No sé por qué. Es una falla y una carencia que tiene eso. Entonces, normalmente uno que dice, por decir algo, yo soy editor de contenido de páginas web, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, a mí me contrata una empresa para que esté actualizando documentos que tienen que ir en páginas web. Entonces, ¿yo qué hago? Ahorita yo les voy a mostrar eso. Que yo puedo tener el texto en Word y yo en cualquier momento lo puedo convertir en HTML o lo puedo convertir en PDF. Pero si yo soy creador de eso y yo tengo mi Word o mi tengo mi procesador de palabras en mi equipo, yo lo que hago es que debo corregir ortografía. Ahora, cuando hay una palabra que el corrector ortográfico no sabe, búsquela en internet, en el diccionario de la RAE. Sí, entonces ahí lo tiene. Pero pues, Shirley, que yo te dijera en este momento, ¿cómo hace para activarlo? Muy complicado. Porque todos los Office, o sea, esos Office 365 se manejan diferente a una versión que yo tengo en el 2019, a una versión que usted puede tener 2003, otro que tiene 2097. Vea, nada más ahora, en el anterior curso que estaba dictando, que también es alfabetización informática para otros compañeros, una de las niñas me decía, Profe, lo que pasa es que yo vi la clase pasada, que usted mostró un efecto cuando se desvanecía la diapositiva o el gráfico. Y yo lo fui a buscar en mi Office y en el mío no está. ¿Por qué? Entonces yo le dije, ¿qué versión tiene usted el Office? Y me dice, no, profe, tengo el PowerPoint 97. Entonces yo le dije, es por eso, porque el Office 97 tiene unos efectos. El Office 2003 tiene otros, el Office 2007 tiene otro, el 2012 tiene otro, el 2013 tiene otro, el 2016 otro y el 2019 otro. Entonces, a medida que usted vaya actualizando la versión del Office, va a tener más o menos componentes. ¿Listo, Shirley? ¿Ya entendido? Bueno, entonces sigamos por aquí. Listo, con mucho gusto. Entonces, miren, pues, entonces estábamos en revisión o en revisar que yo les estaba diciendo la ortografía y la gramática. Miren que también tengo lo que dice sinónimos y contar palabras. Entonces, ahorita vamos a mirar qué tiene todo esto. Miren que yo puedo también proteger, ¿sí? Bueno, puedo aceptar los cambios. Miren aquí en vista. En vista yo puedo tener unas presentaciones que ahorita los vamos a ver. Miren que aquí, miren en este momento Word que yo tengo la regla para mirar dónde comienzo a escribir y dónde termino. Miren que ustedes algunas veces cuando instalan o alguien que instala el Office nunca tiene la regla. Y miren, uno no sabe dónde empiezan y dónde termina porque no se ve. Entonces, cuando les pase eso, vayan al menú vista y activan la que dice regla para que puedan ver ustedes la reglita. Miren que él me muestra dónde empiezo y dónde termino en la parte de abajo. Listo. Miren que también yo puedo activar las líneas de la cuadrícula. Si yo quiero, miren, puedo empezar a escribir donde yo quiera. Él me va mostrando. Miren que también tiene el panel de navegación. Si ustedes lo quieren activar o lo quieren quitar. El Zoom. Yo puedo mirar una página, varias páginas, ancho de página. Puedo poner una nueva ventana, dividir, cambiar ventanas. Puedo tener macros, propiedades. Y la ayuda que nunca está por demás. Si ustedes no saben hacer algo en algún momento, ustedes pueden escribirle a la ayuda, que la ayuda les va a decir cómo le pueden ayudar. ¿Sí? Entonces, ya saben, ahí van a ir viendo todas las ventajas que esto tiene. Bueno. Entonces, vamos a pasarnos nuevamente para acá, para la guía, para terminar. ¿Listo? Entonces, miren que ahí vimos el menú 3 y el 4, que es la pestaña cinta de opciones y la 4, la cinta de opciones de una pestaña con cada uno de los íconos. Miren que aquí tengo el 5. Los botones, los botones de presentación, que son minimizar, maximizar y cerrar. Profe, ¿dónde los encuentro? Mírenlos aquí. Los botones minimizar, maximizar o restaurar y el botón cerrar. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos. ¿Qué más encontramos? Vamos para la parte 6, que son las barras de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. Profe, ¿dónde las encuentro? Mírenlas aquí. Aquí tengo la vertical y aquí encontraría la horizontal si yo le pongo un zoom más grande. ¿Listo? Entonces, miren que yo me puedo desplazar para un lado o para el otro. ¿Sí? Entonces, ahí lo voy a tener. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar qué más encontramos. Tengo la opción 7. Vamos a mirar cuál es la 7. Zoom. Miren ahí, lo mismo que yo les mostraba en PowerPoint, que yo con el zoom, con el menos, me reduce la pantalla y con el más, pues obviamente me la va a ampliar. Entonces, miren, aquí yo tengo más. Lo puedo poner más grande o lo puedo poner más pequeño. Ese es el zoom, este de aquí. Vamos a mirar el botón número 8. Miren que tengo las vistas de documento, ¿sí? Las vistas de documento. ¿Qué será eso? Entonces, miren que aquí yo tengo la vista modo lectura. Cuando ustedes vayan a leer un documento en Word, pues activan eso, modo lectura. Miren cómo le queda. Grande, para que usted pueda mirar. Entonces, yo empiezo a leer, fun, fun, voy pasando lo que tengo que hacer. Esa es la primer presentación, modo lectura. La segunda presentación es el diseño de impresión, que es donde uno normalmente trabaja cuando está haciendo la carta o cuando está haciendo algún documento. Y la tercera, que es el diseño web. Miren, cuando se pasa al diseño web, miren que lo pone desde el inicio hasta el final. Y ahí es donde usted puede escribir o hacer todo el formato del diseño web cuando vaya a escribir o vaya a mandar algo a la web. ¿Listo? Pero normalmente uno siempre trabaja en el diseño de impresión. Siempre ahí lo voy a utilizar. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Bueno, y vamos a mirar. Y miren lo último. Barra de estado. La 9. Lo mismo que yo les mostraba en PowerPoint. Si ustedes ven, miren aquí. Tengo la barra de estado. ¿Qué me va a mostrar? Entonces, él me dice, página 1 de 1. Tengo cero palabras porque no he escrito nada. Miren, si yo escribo aquí por decir algo, curso de Excel, curso de Excel, entonces miren que ya él me dice, ah, ya hizo tres palabras, curso de Excel. Entonces, aquí me muestra, no hay errores de revisión. Y miren que tengo el idioma en español Colombia. Miren que este botoncito que tengo aquí es por si yo voy a grabar una macro. ¿Y qué es una macro? Una macro, pues simplemente son comandos que yo ejecuto para cuando yo creo un botón o creo una obra. ¿Listo? Y enseguida me está diciendo la accesibilidad, todo correcto. No hay errores en Word. Entonces, yo puedo escribir, puedo hacer todo lo que quiera y no se presenta ningún problema. ¿Listo? Hasta ahora. ¿Listo? Entonces, miren que ahí ya vimos o dimos un pequeño vistazo por toda la pantalla de Microsoft Word que yo tengo tanto ahí para trabajar. Entonces, aquí empieza lo primero. Miren, traten ustedes de hacer, de definir las nueve, los nueve botoncitos que acabamos de ver ahí. Miren que ahí lo tienen. Barra de herramientas, barra de título. Entonces, ustedes lo van poniendo y lo van haciendo. Lo mismo que hacíamos con Word. Recuerden, ¿sí? Esas son las actividades que se pueden ir trabajando. Que con el paso del tiempo, cuando vayamos terminando y haya que subir una evidencia, entonces es lo mismo. El tema que más le haya gustado, hace un ejemplo y simplemente lo sube como evidencia. ¿Listo? Entonces, miren que ahí es el primer ejercicio. Ambiente de aprendizaje, plataforma Google Meet, la evidencia de aprendizaje, participación en clase y los materiales. Un computador, el celular, webcam, micrófonos y audífonos. Software utilizado, Microsoft Windows y el Microsoft Office Word, cualquier versión. Bueno, vamos a seguir ahora con lo segundo. La cinta de opciones son los elementos que encontramos después de la barra de título. ¿Sí? Y permiten acceder a las diferentes herramientas y o opciones con las cuales se configura y se aplica diferentes características al texto que se está trabajando como documento de Word. Entonces, ya vamos a mirar. Entonces, miren. Inicio, la barra de título. Entonces, voy a encontrar la primer cinta de opciones que se llama Inicio. Y debajo de Inicio voy a encontrar los íconos con los cuales yo puedo trabajar. Bueno, miren por aquí dice. Las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas. Inicio, insertar, formato, diseño. ¿Sí? Todas las que veíamos ahora. Véalas acá. Inicio, insertar, diseño. ¿Sí? Cada una de esas. Bueno, que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más utilizada, que es Inicio, que contiene los grupos, portapapeles, fuente, párrafo y estilos. Profe, ¿y dónde están esos? Mírenlos aquí. En Inicio, miren que debajo dice portapapeles. Miren que aparece fuente. Miren que aparece párrafo. Miren que aparece estilos. Y miren que aparece el botón edición. Entonces, tiene cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a mirar qué más nos dice. De esta forma, si queremos hacer referencia durante el curso a la opción negrita, la nombraremos como Inicio, Fuente, Negrita. Entonces, ¿cómo así? Entonces, miren. Inicio, Fuente, porque está en la pestañita Fuente y Negrita. ¿Sí? Para mirar eso. Eso es lo que nos dice el manual. Ahora, miren. Algunos de los grupos de herramientas de la cinta disponen de un pequeño botón en su esquina inferior derecha. Mírenlo acá. Este botoncito. Este botón abre un panel o cuadro de diálogo con más opciones relacionadas con el grupo en cuestión. En la imagen, por ejemplo, el cursor está situado en el botón que abre el panel Portapapeles. En el grupo Fuente, abriríamos el cuadro de diálogo de Fuente y así consecutivamente. Entonces, profe, ¿cómo así? Entonces, miren. Él nos está diciendo que en Inicio, en Portapapeles, en la esquina hay un botón. Si yo le doy clic en ese botón, pues miren lo que me abre. ¿Sí? Miren que en Fuente, si yo le hago clic en botón, entonces él me abre muchas más cosas. Entonces, aquí tengo diferentes tipos de Fuente. Aquí tengo también los estilos de Fuente y tengo los tamaños. Deme un segundo. Fabián, buenas noches. Ángela Castillo, ¿me está escuchando o no me está escuchando que me escribió que no me escucho? Ah, listo, hágale pues. Qué bueno, afortunadamente. No hay problema. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces por aquí. Deme un segundo. Bueno, entonces, miren lo que yo les decía acá con respecto a esto. Que en Fuente, entonces, yo encontraba los diferentes tipos de Fuente, los estilos, los tamaños. Y miren que aquí yo tengo los efectos. Tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, versalitas, mayúscula. Entonces, miren que todas estas yo las puedo encontrar aquí. Miren que aquí está. Aquí está por decir algo el tachado, el doble tachado, el subíndice, el superíndice. Entonces, ahorita vamos a trabajar con eso. Mire que en el párrafo también yo encuentro más cosas. Si le hago, entonces yo puedo encontrar aquí sangría y espacio y líneas de salto, ¿sí? Entonces, miren todo lo que yo puedo encontrar ahí. Espaciado, sangría, general. Bueno, ahí hay un montón de cosas que yo puedo tener eso. Y miren que aquí en los estilos, pues, sí, dime. ¿Cuál, cuál? No, espere, es que ahorita simplemente se los estoy mostrando. Pero ahorita ya lo vamos a mirar cada uno. Es que yo simplemente estoy dando un repaso, pero ahorita ya lo empezamos a practicar. ¿Qué es la sangría? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Listo? Tranquila, no te preocupes. Entonces, bueno, y aquí en los estilos, entonces, miren que en los estilos tengo todos estos para aplicarme. O yo puedo crear un estilo, puedo aplicar estilos, todo lo que quiera. Y en edición, pues, miren que no tengo absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, entonces, miren que así es como funciona esto. Entonces, miren que aquí lo tenemos, archivo y lo tenemos, ¿sí? Entonces, miren que aquí viene el segundo ejercicio. Entonces, miren que dice, con respecto a las cintas de opciones, señala la ruta para acceder a la herramienta tabla. Escribe desde el nombre de la cinta, luego el grupo de opciones y por último la herramienta. Entonces, cinta, lo que nos están diciendo, tabla. Entonces, tabla, ¿dónde estará tabla? Entonces, ¿dónde estaré? En insertar, cinta, insertar, tabla. Y en tabla, pues, yo le puedo decir dibujar tabla. ¿Sí ven? Entonces, miren que aquí es lo que nos están diciendo. Cinta, insertar, grupo de herramientas, opciones, tabla, herramienta, opción, insertar tabla. ¿Sí ven? Entonces, miren que ahí me va mostrando todas esas cositas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio con esto. Entonces, pónganle en cuidado. Supongamos que yo voy a escribir acerca del café de Colombia. Entonces, yo le voy a poner aquí, el café de Colombia. Por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, miren que yo lo acabo de hacer. Y miren que café, él automáticamente me le puso la tilde. Pero entonces, yo quiero que ese café de Colombia quede centrado. Porque ahí no está centrado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo primero lo tengo que seleccionar. Y me voy para acá a la pestaña centrar. Y miren que aquí, miren que está en el tipo de letra y en el tamaño. Miren estos dos botones que tengo aquí. Uno es aumentar el tamaño de fuente para que me lo ponga más grande. Y el otro para disminuir. Lo puedo poner más pequeño. Miren este botoncito de acá. Dice cambiar mayúsculas y minúsculas. Cuando yo le doy clic en el botón, entonces, miren que yo le puedo decir, póngame las mayúsculas. Y miren qué pasa. Él me lo pone en mayúsculas. Pero si ven que ahorita Colombia estaba como con un subrayado rojo. Vamos a ponerlo en minúsculas. Miren, él cuando hay un error, sea de ortografía o de gramática, él automáticamente me pone algo rojo. ¿Cuál es el error aquí? Colombia está bien escrito. Pero resulta que Colombia es con C mayúscula. Los nombres de las ciudades y los nombres propios siempre van en mayúsculas. Entonces, miren que aquí automáticamente lo corrige. Entonces, yo lo voy a seleccionar y yo le voy a decir a esto, póngamelo en mayúsculas. Yo quiero que tenga negrita. Yo quiero que esté en cursiva. Y quiero que tenga un subrayado. Miren. Cuando yo me paro al final, entonces mire que ahí yo ya le apliqué un formato. Pero mire que los botones quedan negrita, cursiva y subrayado. Entonces, yo le tengo que quitar eso. Uno, dos y tres. Entonces, le doy enter, enter y enter. Y ahora sí quiero que escriba desde acá hasta el final. Entonces, miren que está centrado. Si yo le doy alineación a la izquierda, pues él se va para allá y ya puedo empezar a escribir. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Voy a escribir un párrafo cualquiera. Entonces, yo pongo. El café de Colombia es de exportación. Es de exportación a nivel mundial. ¿Cómo? Está catalogado como uno de los mejores del mundo. Por lo menos, en las competencias internacionales. Tiene varias distinciones. Supongamos que yo tengo eso. ¿Cierto? Entonces, miren que aparecen supuestamente dos errores. El primero, de Colombia. Entonces, miren que yo lo podría corregir con clic derecho y decirle corregir acá. Pero, miren que yo voy a darle en revisar y le voy a decir ortografía y gramática. Entonces, miren que automáticamente él sale revisión y dice el café de Colombia es con mayúscula. Entonces, yo le tengo que dar este y él automáticamente lo pone. Entonces, miren como yo escribí catalogado. Y es catalogado. Catalogado. Entonces, miren que él automáticamente, él me dice cuál es la palabra y tengo aquí como tres sinónimos. Relacionado, clasificado o apuntado. ¿Sí ven? Entonces, ah, sí, yo quiero es esto. Entonces, miren que automáticamente le doy y me lo cambio. Cuando ya terminé, dice revisión ortográfica y gramatical completada. Ahora, listo. Entonces, yo lo que hago es darle a aceptar. Y miren que ahí ya lo tengo listo. Ya lo acabé de revisar. Ah, bueno. Entonces, miren que yo lo tengo. Bueno, ahora supongamos que yo quiero ponerle a Colombia, miren que yo lo tengo que seleccionar o lo señalo así o ubicado en la palabra, le doy doble clic y miren que él me lo selecciona. Entonces, yo a esto le puedo cambiar el tipo o el color de la fuente que yo quiera. ¿Sí ven? Miren, con este. De pronto, ustedes han leído un libro y han hecho una, pues, han resaltado una palabra. Entonces, yo quiero resaltar esta palabra exportación. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo aquí y si yo le doy clic en el combo, miren todos los colores que yo tengo para resaltar. El amarillo que es normal, entonces, miren, yo puedo resaltar. Cuando yo esté leyendo un documento, entonces, yo puedo resaltar eso para más adelante buscar un comentario, hacer algo. Entonces, miren todo lo que yo puedo hacer con el resaltado. ¿Listo? Entonces, miren que lo puedo hacer. Perfecto. Ahora, miren, vamos a utilizar, supongamos que este catalogado, yo lo quiero tachar. Miren, le pongo un tachado. Pero hay alguien que dice, no, yo quiero que tenga doble tachado. Entonces, miren que yo me voy aquí a fuente, en este, y yo no lo que quiero es tachado, sino el doble tachado. Y le doy a aceptar. Y miren que él me le pone dos líneas. Ahora, miren que aquí en este, vamos a seguir repasando. Vamos a mirar qué será eso de varsalitas o versalitas. Le hago un clic. Y entonces, miren que él automáticamente lo pone en mayúscula. No, profe, ese no me gustó. Listo, quíteselo. Y ya está. Ahora, miren, yo lo quiero ocultar. Aceptar. Miren. ¿Qué pasó? Ah, y se perdió esa palabra. Si ustedes lo pueden, lo pueden quitar el oculto. Aceptar. Y miren que ahí está. Ahí vuelve y aparece. Listo. Entonces, miren todo lo que pueden hacer. Listo. Ahora, miren. Vamos a probar estos dos que están aquí. El que dice el subíndice y el superíndice. Entonces, digamos que yo voy a meter por aquí una fórmula. Entonces, voy a meter una fórmula química. La fórmula de la sal. Y debajo voy a meter la fórmula del agua. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la sal? Entonces, la fórmula de la sal es NACL. ¿Cierto? Y del agua. ¿Cómo se escribe el agua? Entonces, H2O. Pero alguien dice, no, profe. Pero es que ese dos es pequeño. Entonces, yo vengo y señalo el dos. Y vengo con este, el subíndice. Y lo presiono. Le hago un clic. Miren cómo queda. H2O. Ah, sí, señor. Ahí sí le creo, profe. Ahora, vamos a repasar esta otra que es el superíndice. Entonces, yo voy a meter una fórmula matemática. Una fórmula de los cubos. Por ejemplo. Listo. ¿Cómo es la fórmula de los cubos? Entonces, yo digo A más B y yo digo que es al cubo. ¿Eso sí significa el cubo? No. Resulta que yo tengo que seleccionar el 3 y darle el superíndice. Miren que ahí sí, A más B al cubo. Entonces, miren que el subíndice y el superíndice me permiten hacer fórmulas matemáticas y fórmulas químicas. Cuando yo esté escribiendo eso, uno muchas veces le preguntan, ¿y cómo se hace eso? No, ni idea. Eso no, eso no. No sabemos cómo se hace. ¿Sí ven? Entonces, miren todas las opciones que ustedes tienen para hacer con eso. ¿Listo? Bueno. Ahora miren lo que va a pasar. Resulta que ustedes quieren esta fórmula del agua ponerle, digamos, bordes. Entonces, yo quiero que tenga los bordes externos. Listo. Pero yo quiero que a esta tenga un sombreado. Entonces, listo. Yo le quiero meter este. Miren cómo se ve. ¿Sí ven? Uno yo lo hice con los bordes y lo otro con el sombreado. ¿Cierto? Bueno. Entonces, supongamos que por aquí yo voy a poner lo siguiente. Voy a poner características, el café. Entonces, miren. Entonces, miren características. ¿Qué pasó con características? ¿Qué características lleva tilde? Entonces, características. Entonces, digamos que yo voy a mencionar de ahí para abajo. Entonces, yo voy a meter unas viñetas. Entonces, voy a poner esta viñeta. Entonces, voy a poner esta viñeta. Entonces, miren que aquí está. Símbolo, imagen o fuente. Muéstrame una fuente. Entonces, digamos que usted vaya a buscar en esta. Aceptar. Miren cómo se la coloca. Yo quiero una imagen. Listo. Y él se va a traer todas las imágenes. Entonces, miren que de aquí. Desde un archivo. Desde una búsqueda de imagen en internet. O desde OneDrive personal. Ustedes pueden traer todas las que quieran. No quieren esa. Entonces, supongamos que yo quiero por decir algo esta de los chulos. ¿Cuál es la característica del café? Entonces, yo le pongo olor, sabor, consistencia, manejo y el secado. Supongamos. Esas son las características. Entonces, alguien llegó y dijo. Profe, y si yo le quiero cambiar a estas tres, otra viñeta. Listo. Miren que yo le puedo poner esto. ¿Se me pierden las otras? No. ¿Por qué? Porque fue que yo las seleccioné. ¿Sí ven? Entonces, yo antes de hacer cualquier cosa, ¿debo de qué? Debo de seleccionarlas. Listo. Ahora miren. Para responderle a la compañera. Ah, bueno. Digamos que alguien dice. Profe, y si yo le quiero cambiar, que no sean viñetas, sino por números. Póngale los números. Él automáticamente le pone eso. Pero miren que cuando le puse los números, él se corrió para acá. Ahí hubo como un salto. Miren que yo le puedo decir. Disminuir sangría. Le doy un clic. Otro clic. Y miren que él se va corriendo a la izquierda. La sangría es como para darle un espacio, un tabulador que se vea diferente del título. Entonces, por decir algo, yo a estas características del café le tengo negrita y subrayado. Entonces, yo quiero que no se vea pegado de esto por... ¿Por qué? Por... A ver, ¿cómo le digo? Por... Por presentación. Entonces, miren. Voy a correr una sangría. Miren cómo se ve. Claro, ya estas hacen parte de estas. ¿Sí ven? Bien, para eso es la sangría. Como para resaltar algo acerca de un tema. ¿Listo? Compañera Shirley, ¿me entendiste ahí? Con todo gusto, Shirley. Bueno. Sigamos por acá. Entonces, si ven. Entonces, miren todo lo que yo puedo... Todo lo que yo puedo hacer con esto. ¿Listo? Ahora, miren. Este documento. Profe, ¿y yo a este documento también le puedo hacer? Claro. ¿Pero qué necesito? Seleccionarlo. Miren que si yo le doy este. Aumentar sangría. Y aumentar. Miren que él se va corriendo a mano derecha. Ahora, si yo quiero deshacerlo. Pues simplemente le disminuyo sangría. Y miren que él queda igualito hasta donde estaba. ¿Listo? Ahora miren. Miren lo que yo voy a hacer con este. Que ahorita les dije que mostrar o revelar los códigos. ¿Esto para qué me sirve? Miren. Cuando yo lo activo. Miren estos como estos puntos que aparecen. ¿Sí? Bien. Miren esos puntos. Esos puntos quieren decir los enter que yo he dado. Supongamos. Que yo aquí voy a seguir dando enter. Y miren él como va bajando. Y va bajando. Y va bajando hasta que llegue a la segunda O. Y alguien dirá. Profe. Y si yo mando a imprimir. ¿Esto será que se ve? Vamos a ver. Yo le doy vista previa. El revelar códigos. Miren que nunca se van a mostrar. Eso simplemente le sirve a usted. Como de referencia. Para mirar los códigos que usted está utilizando. Entonces miren. Yo necesito borrar todo eso y eliminar esa hoja. Entonces yo me voy a ubicar aquí. Y simplemente le doy el botón. Suprimir desde el teclado. Y miren que automáticamente. La hoja que estaba abajo. Se desapareció. Solamente tengo una sola hoja. ¿Cómo lo quito? Nuevamente. Usted le da un clic. Y él se desaparece. ¿Sí ven? Para eso me sirve. Revelar. O. Quitar los códigos. Eso simplemente es eso. ¿Listo? Entonces miren lo que yo voy a poner acá ahora. Digamos. Que acá. Yo voy a poner un título. Que se llama. El café. De Brasil. Entre los mejores del mundo. Entonces miren que acá. Me aparece nuevamente error Brasil. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy clic derecho. Es porque no es tan mayúsculo. Entonces digamos. Que yo muchachos. Quiero que el café de Brasil. En los mejores del mundo. Tenga el mismo formato. Que dice aquí. Del café de Colombia. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Voy a utilizar. Este botón. Que dice. Copiar formato. Entonces yo simplemente. Marco. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Y le digo. Copienme el formato. Y ahora que hago. Vengo. Y lo suelto aquí. Y miren que el automáticamente. Lo pone. Como está el de allá arriba. El le copia el formato. Más no lo pone en mayúscula. ¿Qué? ¿Qué me toca hacer? Entonces simplemente. Vengo a este botón. Y le digo mayúsculas. Y miren que automáticamente. Lo pone en mayúscula. ¿Sí? Está parecido al otro. ¿Listo? Ahora. Que usted no quiere todo esto en mayúscula. ¿Listo? Que cómo lo quiere. Tipo oración. Tipo oración. Miren. El tipo oración. Es que simplemente. En la primera letra. Empieza en letra mayúscula. No más. ¿Listo? Lo demás queda tal cual. ¿Sí? Y lo mismo. Me toca corregir este. Brasil. Listo. Pero ahí está. ¿Listo? Entonces miren que aquí. Él me lo muestra. Tipo oración. Minúsculas. Mayúsculas. Poner en mayúscula cada palabra. Miren lo que va a pasar. Que me pone. El. La C de café. D. B. E. L. M. D. ¿Sí? Ahora yo no quiero eso. Quiero alternar mayúsculas y minúsculas. Miren cómo lo pone. ¿Sí? Unas mayúsculas. Otras mayúsculas. Entonces miren. Cómo la pone. ¿Sí? Entonces ustedes cuando estén trabajando son los que van a decidir cómo es que quieren las cosas. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Entonces miren que ahí ya hemos visto gran parte de esto. ¿Cierto? Minimizar. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este que dice el espaciado entre líneas y párrafos. Entonces miren que yo tengo que marcar lo que yo quiero ponerle un interlineado. Cuando yo estoy haciendo un trabajo. Yo siempre debo de utilizar un interlineado. Entonces miren que en este momento no tengo ninguno. Yo lo quiero poner a uno. A uno quince. Y miren que sin darle. Él le va mostrando cómo es que es. Miren. Miren. Cómo lo va a dejar. ¿Sí? Entonces miren que aquí. Cuando yo quiero mirar esto. Si yo miro el interlineado. A cómo lo tengo. Yo le puedo poner a dos cinco. A tres. Todo lo que yo quiera. A uno quince. Miren cómo queda. ¿Sí? O que en él le quiero quitar. Déjelo a uno. Cómo estaba. Y listo. Miren. Para eso me sirve el interlineado. Ahora. Digamos que yo me voy a traer algo de internet. Voy a copiar un. Un texto o algo de internet. Para que ustedes vean. Yo me voy a meter. No. Tóngale cuidado. Me voy a meter por acá. A Google. Y voy a buscar animales salvajes. Para que ustedes vean. Entonces. Miren que acá. Me trae esto. Por ejemplo. Yo quiero mirar esto. Yo vi algo muy interesante. Y me voy a traer esto. Tal cual está así. Hasta aquí. Voy a copiar. Y lo voy a poner aquí en Word. Voy a ponerlo acá. Y aquí. Lo pego. Entonces. Miren. Que esto trae ya. Un formato. Predefinido. Un formato. Que tiene esa página. Resulta. Que si ustedes ven. Esto rojo. Miren que aquí. Dice. Control más clic. Para seguir un vínculo. Eso me va a llevar. A una página de internet. Muchas veces. Los profesores. Les dicen. Vea. Pero por lo menos. Corrija eso. Que no se vea. Que lo copió. Y lo pegó. Sin ponerse a leer. Ni nada. Entonces. Cuando ustedes tienen eso. Señálenlo. Y miren lo que va a ser. Pónganle este formato. Normal. Y miren que automáticamente. O esto. Yo le doy clic derecho. Quítale el hipervínculo. Clic derecho. Quitar hipervínculo. Y lo mismo. Copiar formato. Se lo pegan a este. Copiar formato. Y se lo pegan a este. Miren que se quitó absolutamente todo. Lo que usted tenía de internet. Ahí si ya no pueden decir. Entonces ya usted ya empieza a escribir. A redactar. A plantear sus ideas. Las que ustedes quieran. ¿Si ven? Entonces para eso me sirven los estilos. Ahora miren que le pusimos este normal. Si yo quiero. Le puedo poner este otro. Mire que sin espacios. Si yo quiero. Le puedo poner un título 2. Miren como me lo pone. Y miren que aquí yo tengo uno. Miren que tengo este. ¿Si ven? Entonces yo puedo utilizar cualquiera de todos ellos. No importa cuál. Usted es el que decide. Cómo lo quiere buscar. O qué es lo que quiere poner. Ahora miren. Esto es lo que hemos visto. Ahora vamos a utilizar. Vamos a utilizar este de buscar. Por ejemplo. Entonces yo quiero buscar aquí algo. que sea mundo. Por ejemplo. Mundo. Entonces miren que él automáticamente pone. Mundo. Y me lo subraya. Y acá también mundo. Entonces. Miren que les voy a enseñar algo. Ustedes pueden buscar la palabra. Y él se las va a dejar así. Hasta que usted. No cierre este mundo. Miren. ¿Si? Él se le quita. Automáticamente eso. Ahora miren esta otra. Que dice reemplazar. Digamos que yo quiero reemplazar. Mundo. Por orbe. Pues miren que. Él me va a buscar. Mundo. Y me va a reemplazar orbe. Miren que yo le puedo decir. Reemplazar todas. Si él encuentra. Diez mil palabras con mundo. Diez mil palabras. Me las va a reemplazar por orbe. Entonces. Yo les quiero mostrar. Cómo es que trabaja esto. Yo le voy a decir. Mostrar siguiente. Entonces miren que la primer palabra. Reemplazar por orbe. Reemplazar. La segunda se paró. Yo le digo. Reemplazar. Y miren que ahí dice. Se terminó de buscar. En el documento. Yo le doy a aceptar. Cerrar. Y si voy a mirar. Orbe. Y miren que acá. Me dice orbe. ¿Sí ven? Entonces. Miren que con este botón. De reemplazar. Él me hace diferentes cosas. ¿Sí ven? Con uno yo busco la palabra. Para saber que está. Y con el otro de reemplazar. Yo puedo ir reemplazando. Todo lo que yo quiera. Palabras. Cuando yo estoy repitiendo una palabra. Que la tengo mucho. Entonces yo la puedo buscar. Y puedo buscar un sinónimo. Y la puedo hacer. Ahora. Ustedes se preguntarán. Profe. Y muéstreme. Cómo busco un sinónimo. Entonces. Digamos que yo quiero. Exportación. Buscar un sinónimo. Entonces. Miren que yo le doy. Clic derecho. Y miren que aquí me muestra. Un sinónimo. De exportación. Envío. Remesa. Expedición. Transporte. Carga. Ninguno de esos me convence. Yo voy a buscar. Miren que aquí. Yo puedo decir. Muéstrame más sinónimos. Y miren que aquí lo tengo. Él me muestra a todos. Los que encuentra en internet. Que no me gustaron estos. Búsquelo en internet. Y lo pone. El que usted. Más le guste. Y el que se ajuste. A sus necesidades. ¿Listo? Entonces. Miren todo lo que yo puedo hacer. Miren en ese momentico. Todo lo que hicimos. Todo lo que miramos. Solamente de la pestaña inicio. ¿Listo? Bueno. Vamos a acabar por aquí. Entonces. Miren que aquí. Entonces. Esta es la segunda tarea. Ya miramos esto. Ahora. Miren este muchachos. Vamos a mirar. La pestaña. Ficha. Archivo. Miren acá. La pestaña. Ficha. Archivo. Miren que aquí. Me muestra más cosas. Vamos a mirar. Qué es lo que hace eso. A diferencia del resto de pestañas. No contiene herramientas. Para la modificación. Y tratamiento del contenido. Del documento. Sino más bien. Opciones referentes. A la aplicación. Y al archivo. Resultante. Profe. Cómo hacía el resultante. Entonces. Esta fichita. Esto que yo tengo aquí. Yo le puedo decir. Guardar. Para que no se guarde. Con documento. Sino que se guarde. Con el nombre. Que yo quiero. Que se guarde. Entonces. Ya enseguida. Vamos a mirar. Miren que yo a esto. Le puedo decir. Guardar. Cuando yo le doy guardar. Miren que él siempre. Me va a preguntar. En dónde lo va a guardar. En qué lugar. Lo va a guardar en el OneDrive. Que es un archivo. Que yo tengo en la nube. En internet. Y que está disponible. Los siete días. O los ocho días de la semana. Las 24 horas del día. Que usted mañana. Se fue para China. Abrió su correo. Allá lo tiene. Lo baja. Lo descarga. Y puede empezar a trabajar. Entonces. Miren que aquí yo tengo. En mi PC. Agregar un sitio. O examinar. Entonces. Yo le voy a decir. Examinar. Lo voy a grabar. En mi escritorio. Y le voy a poner así. El café de Colombia. Y miren. Como estoy trabajando en Word. Él automáticamente. Le pone la extensión. Doc X. Y miren que le doy. Guardar. Y miren que automáticamente. El nombre. O la ventana de título. Ya se llama. El café de Colombia. Si yo lo minimizo. Y lo voy a buscar. En el escritorio. Miren que aquí lo tengo. El café de Colombia. Doc X. Un archivo. Hecho en Word. ¿Sí ven? Bueno. Entonces vamos a seguir. Mirad. Dice acá. Al situarnos. En esta pestaña. Se cubre. El documento. Con un panel de opciones. Es por ello. Que Microsoft. Ha llamado. Esta sección. La vista. Backstage. ¿Por qué? Porque usted puede hacer. Muchísimas cosas. Usted puede hacer. Todo lo que a usted. Se le ocurra con eso. Entonces vamos a mirar. ¿Qué es? Miren que aquí. Cuando yo le voy a decir. Abrir. Miren que él me muestra. Todo donde yo quiero. Los archivos recientes. Miren aquí. OneDrive personal. Este PC. Agregar un sitio. O examinar. Entonces miren acá. Esta pestaña. Equivalía al botón. Office. En la versión Word. 2007. Si ven. Miren que él hace. O nosotros tenemos. Una similitud. Con las diferentes versiones. Del Office. Y en versiones anteriores. Era el menú. Archivo. La principal característica. De la ficha archivo. Es que para cada comando. De la parte izquierda. Aparecen unas opciones. En la parte central. Y a su vez. Cada una de estas opciones. Aparecen otras opciones más. En la parte derecha. De la pantalla. Ya lo vamos a mirar. Por ejemplo. En la imagen. Vemos como el comando abrir. Véanlo acá. Genera las opciones. Recientes. Y OneDrive. Y al seleccionar. Recientes. Aparece una lista. Con varios documentos recientes. Mire. Donde tengo el de hoy. El de ayer. Y de esta semana. Con respecto a la pestaña. O ficha archivo. Describe lo que se puede visualizar. En la opción. Información. Entonces vamos a mirar. A ver. Qué es lo que dice. Información. Para que ustedes. Lo trabajen acá. Listo. Entonces. Vamos a mirar. A ver. Entonces. Póngale pues cuidado. Entonces. Cuando yo estoy trabajando aquí. Miren que él dice. Archivo. Entonces miren lo que nos decía. Miren que aquí. Yo tengo todo lo reciente que he trabajado. Miren. Aquí yo tengo todo esto. Ahora miren. Miren que aquí. En el inicio. Miren todo lo que tengo. Miren que aquí yo puedo trabajar con plantillas. Entonces. Si yo le doy más plantillas. Entonces miren lo que yo tengo. Realizar un recorrido. Ahí le dan la bienvenida a Word. Espacio simple en blanco. Miren que yo puedo tener una hoja de vida. Un calendario de instantáneas. Cómo inserto un tutorial para insertar una tabla de contenido. Una hoja de vida cronológico. Una carta de presentación. Para los que no saben cómo hacer una carta de presentación. Miren. Esto ya lo tiene listo. Cómo hago una carta. Una hoja de vida elegante. Una carta de presentación. Impecable diseñada por Mo. Dice ahí. Carta de presentación gris azul. O sea. Diferentes. Currículos. Hojas de vida. Mire que aquí tengo un folleto para restaurante. Voy a trabajar en un restaurante. Y a mí me dicen. Cómo hago un folleto. Y ustedes. No. Ni idea. Pero miren que Word tienen para desarrollarlo. Un folleto de educación. Un folleto de evento con formas de colores intensos. Un calendario de citas. Un calendario con banner. Un informe. Entonces. Miren todo lo que tienen. Tienen un certificado de premio. Un certificado de empleado del mes. Una factura de un servicio. Un membrete. Una invitación a una fiesta. Ahora ustedes dicen. Profe. Y solamente tienen eso. Miren todo lo que dice. Búsquedas sugeridas. Empresa. Tarjetas. Prospectos. Cartas. Educación. Entonces. Yo quiero unas tarjetas. Mire. Buscando en miles. Miren todo lo que les muestra de tarjetas. Que la tarjeta de amor. De cumpleaños. De presentación. De lo que ustedes quieren. Si ahí no la encuentra. Entonces. Búsquela en internet. Pero mire. Hasta de navidad. Entonces. Ustedes pueden encontrar. Y mirar. Todo lo que ustedes se imaginan. Lo pueden tener ahí. Si. Miren que ahí yo tengo muchas cosas. Ahora. Miren que nos estaba diciendo. ¿Cuál es el trabajo? En la opción. Información. Vamos a mirar. Información que tiene. Entonces. Miren que información. Tienen. Yo puedo cargar esto. En el OneDrive. Mire que me lo está mostrando la nubecita. Lo puedo compartir. Es decir. Puedo copiar una ruta de acceso. O abrir. Una ubicación del archivo. Miren que. En información. Puedo proteger el documento. Puedo comprobar. Si hay problemas. Y ahí dice. Inspeccionar documento. Puedo administrar el documento. ¿Cómo así administrarlo? Entonces mire que él me dice. ¿Cuándo fue que lo hizo? ¿A qué horas? Y si lo cerró sin guardar o qué. Y acá. Puedo tener complementos. Miren que dice. Complementos con deshabilitados y lentos. Entonces. Yo puedo tener muchísimas cosas. Entonces miren. Que aquí le estamos dando. Un repaso. A lo que dicen que hay que hacer. De información para mirar. Ahora ustedes dirán. Ustedes ya tienen esto guardado. Como el café de Colombia. Pero ustedes quieren. Enviar este. A alguna persona. Pero que no se lo modifiquen. Entonces yo lo voy a guardar. Como PDF. Que el PDF. Es el formato. Que uno comparte en internet. O por correo electrónico. Para que no le modifiquen los archivos. Entonces miren. Que yo le puedo decir aquí. Archivo. Yo le tengo que decir. Guardar como. Y cuando le doy guardar como. Le voy a decir. Examinar. Cuando le doy examinar. Miren que aquí en tipo. Dice. Documento de Word. Como queda. Si yo le doy clic. En este combo. Miren que aquí me aparece. Documento habilitado. Con macros de Word. Documento de Word 97 y 2003. Para que pueda trabajar. Ese archivo. En una versión. Viejita de Word. Miren que no me le pone. Doc X. Sino Doc. Plantilla de Word. Plantilla habilitada. Con macros. Plantilla de Word 97 y 2003. Y miren que aquí encuentro el PDF. Cuando yo lo guardo. O escojo ese. Lo voy a dejar. Lo mismo. Con el mismo nombre. Café de Colombia. Y lo voy a poner en el escritorio. Y le doy guardar. Miren que él inmediatamente me abre. Un documento en PDF diciendo el café de Colombia. Si yo lo cierro. Y lo voy a buscar. Miren que aquí lo tengo. El café de Colombia en PDF. Si ven. Uno. Trabajado en Word. Que se puede anexar. Copiar. Anexarle cosas. Y uno en PDF. Que no se le puede hacer. Absolutamente nada. Mientras usted no lo tenga en Word. O en Excel. O en PowerPoint. Usted no le puede hacer nada a ese archivo. Listo. Entonces. Miren que ahí. Hemos acabado otro. Entonces ya saben. Aquí pueden llenar. Lo que ustedes quieran con eso. Y vamos a mirar. El último. Vamos a mirar esto. Entonces dice. Una de las ventajas. Que han aportado los procesadores de texto. Es la facilidad. Para modificar. Y corregir. El primer paso. En este proceso. Es ubicarse. En el lugar. Donde se va a efectuar. La modificación. Por otra parte. Cuando estamos viendo. Un documento Word. Que no cabe. En una pantalla. Necesitaremos. Movernos. Por el documento. Para colocarnos. En la parte. Que nos interese. Que es lo que nos está diciendo. Tanto. En un caso. Como en otro. Será interesante. Conocer. Todas las formas. Que existen. Para desplazarse. Por el documento. Y así. Poder elegir. La más útil. En cada momento. Recordar. Que el elemento. Que define. La posición. Dentro de un documento Word. Es el punto. De inserción. Miren. Que él. Marca. Este carácter. Que es lo que nos está diciendo. Palabras más. Palabras menos. Yo quiero. Ubicarme. Donde dice. Mejores. Miren. Que yo tengo que hacer. Un punto de inserción. Si yo le hago un clic. En mejores. Miren. El carácter. Que aparece. Un carácter. Como titilando. Con. Un. Con un puntero. Ahí. Él se queda ahí. Y miren. Que acá me está diciendo. El punto de inserción. Es esto. Esto se llama. El carácter. Pipe. Pipe. Pero uno le dice. Pipe. Entonces. Miren. Que aquí. Muchachos. Yo lo tengo. Ahí está el carácter. Pipe. Ubicado. En mejores. Esperando. Yo. Que voy a hacer con eso. Listo. Entonces. Miren aquí. Que es una. Una línea. Vertical. Parpadeante. Y nos indica. Dónde va a escribir. La próxima letra. Que tecleemos. Si usted quiere cambiar esa palabra. La quiere borrar. Le quiere anexar algo. Quiere escribir algo. Entonces. Usted ya le puede hacer eso. Y mire que aquí dice. Desplazamientos cortos. Dentro de una misma pantalla. Con el ratón. Como lo que hacemos. Desplazar el cursor del ratón. Hasta el punto elegido. Y hacer clic. Lo que acabamos de hacer. El punto de inserción. Se colocará en ese lugar. En las pantallas táctiles. En lugar de utilizar el ratón. Podemos tocar con el dedo. Porque es táctil. Yo puedo tocar con el dedo. Con las teclas de dirección. O sea. Las flechas de desplazamiento. Arriba. Abajo. Derecha. Izquierda. Las teclas. Izquierda. Derecha. Desplazan el punto de inserción. Una posición. A la izquierda. Y a la derecha. Y las teclas. Abajo y arriba. Desplazan el punto de inserción. Una línea abajo y arriba. La tecla fin. Nos lleva al final de la línea. Y la tecla inicio. Al principio de la línea. Listo. Entonces. Vamos a dejar. Hasta ahí por hoy. Listo. Entonces. Miren que ustedes ya tienen. Varias cositas para hacer. Si. Ya tienen cosas por practicar. Para hacer varias cosas. Si. No sé. Si en el momento. Tengan preguntas. Muchachos. Les quedó claro el tema. Que les repito. Que les. Que les hago. Ya ustedes miran. Alex. Perfecto. No hay ningún problema. Ángela. Y los demás. Ezequiel. Muy bien. No sé que. De pronto. Si tienen alguna pregunta. Algo más que quiera que les responda. Que les ahonde. Ya ustedes me dirán. Ángela. Bien. Listo. No hay ningún problema. Muy bien. Bueno. Qué bueno. Shirley. De pronto. Listo. Bueno. Si quiero. Muchachos. Entonces. Ya saben. Ya tienen cositas. Ya tienen material. Inmediatamente. Termine la clase. La voy a guardar. Y la voy a subir de una vez. Para los. Para los compañeros. Que no la vieron. Recuerden. Por favor. Ingresar. Y registrar la asistencia. Listo. Les agradezco mucho. La atención prestada. Les deseo una buena. Claro. Dime. Marta. ¿Qué te puedo servir? Sí. Sí. Bueno. Listo. No hay problema. Marta Lucía. Vamos a hacer una cosa entonces. Listo. Como el profesor Eumir. Él es el que tiene esas fichas. Usted le va a escribir vía WhatsApp. Y le va a decir lo que me acaba de mencionar a mí. Yo con él tengo una reunión mañana por la mañana. Y le voy a preguntar. Venga. Hay una. Hay una. 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 Aprendiz. Que me dice. Que no tienen fechas. Entonces. ¿Cómo hace? Si algo pues. Pero. Usted. Métase ahí. Y registre en alguna parte. Pero yo le digo a él. Que si podemos organizar esas fechas. ¿Le parece bien? Con muchísimo gusto. Ángela. Te escucho. Cuéntame. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te puedo servir? ¿Sí? Listo. Póngale cuidado. Usted está en Territorium. ¿Cierto? Y en Territorium. Métase donde dice. Edición de contenidos. En la parte izquierda. Usted. En la parte izquierda. Arriba. Usted va a encontrar algo que dice. Edición de contenidos. ¿Sí la encontraste? Edición de contenidos. Bueno. Espérate un momentico. Yo lo voy haciendo contigo. Para que lo encontremos. ¿Listo? Bueno. Con gusto. Tú ya estás ahí en la plataforma. ¿Verdad? Sí. Bueno. Entonces ponle pues cuidado. Espérate. Yo me meto ahí de una vez. Y yo le pongo aquí el modo aprendiz. Bueno. Entonces. Nos vamos por aquí. Se me perdió. Alfabetización. Bueno. Entonces ponle cuidado. Váyase por favor. En la parte izquierda. Arriba. A usted le tienen que aparecer. Anuncios. Participantes. Y le aparece algo que dice. Edición de contenidos. O contenido del curso. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Listo. Métate ahí por favor. Donde dice contenido del curso. Listo. Ahí. Proyecto. Métate ahí donde dice proyecto. Y en proyecto. Le aparecen dos carpetas. Donde dice guías de aprendizaje. Y ahí escoge la guía de aprendizaje. Número cuatro. Y escoge la primera que dice guía de aprendizaje. Número cuatro. ¿Sí? Y mire. Ahí le apareció. Exactamente. Entonces. ¿Usted qué puede hacer con eso? Mire que si quiere. Usted la puede. Puede seleccionar todo. La puede seleccionar. Completica. Y. Y mire. Que la puedes pegar en Word. O en algo. Y ahí la puedes imprimir. Exacto. Y si no. Mira. Te la voy a. Ven. Dime si. Espérate un momentico. Yo mire una cosa. Te voy a. Espérate. Bueno. Tengo un momento. Tengo un momento. Yo miro una cosa. Hazme un favor, ¿cuál es tu correo? Yo ya te lo envío. Más bien, dime. Castillo, Angie, ¿cómo se escribe Angie? ¿Sí? ¿A-N-G? ¿Y? ¿Y E? Ajá. ¿1976? Listo. www.gmail.com Asunto, Día de Aprendizaje. Día de Aprendizaje número 4. Listo. Escritoria. Listo, Angie. Revisa tu correo que ahí te lo acabo de enviar. Listo. Bueno, con todo, listo, con todo gusto, bueno, cuídense pues, les deseo una feliz noche a todos, y nos vemos queriendo Dios la próxima, el viernes. Lo mismo, cuídense mucho, cuídense mucho, con mucho gusto, hasta luego, chao, que les va bien. Vienes así. Escritoria. Vamos a ver si el video. Vamos a ver si el video ha aparelle. Bye, tú, buenasHysteria. Vale, vamos a ver si el video ha� Yuan. Vienes así. Jingle jen, ch instalar enfoque a la Mufti. Mañana le d approached misoren. Allíem. Me encanta.